Vaya despierta la abuela Fiesta en la casa de Elena Qué rico cuando esto suena Hay que meterle chan-chan Chagú-chagú-chan-chan Chagú-chagá Es que la rumba me dice Es que la rumba me dice Chagú-chagú-chan-chan Hay que meterle pero suave Hay que meterle pero suave, mamá Hay que moverlo suave, mamá ¿Cómo dice? Yemaya, 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 mami Hay que meterle, hay que meterle pero ya, mami De la calle pa' tu casa por el malecón A los cubanos mezcla salsa con reggaetón Yemaya, 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 mami Suave, mamá Suave, mamá Suave, mamá Pero ya, mami Quién va a verlo pero ya, mami ¡Gracias!